En este video les enseñare como hacer este arbol de navidad de papel Bueno lo que necesitaremos será 3 hojas de color verde A4 1 hoja de color marrón A4 Y media hoja de color verde A4 La mitad de una hoja de color verde A4 Y doblaremos así Ahora doblamos así Doblamos así Y doblaremos justo por este canto Desdoblamos la hoja Y vamos a cortar la hoja justo por esta línea Doblamos en forma de cruz Ahí está, desdoblamos Volteamos, agarramos de un costado y empezamos a doblar como si fuera un abanico En total nos tiene que quedar algo así Ponemos sobre la mesa y vamos a empezar a doblar Doblaremos este canto por esta línea del centro Así Volteamos de nuevo este canto por la línea del centro Así De nuevo este canto por la línea del centro Y así sucesivamente con todos los lados Y vamos ahí Y ahí está Nos va quedando algo así Volteamos y desdoblamos todo Ahora lo que vamos a hacer Ahora lo que vamos a hacer Es doblar De línea central De este punto de acá Lo doblaremos Hasta que esta punta que vemos acá Tope esta línea de este lado Así Ahí te pongo la línea Ok Total son tres lados Uno, dos, tres Lo mismo De cada esquina Ahora agarramos Y vamos a doblar así Ahí lo ven Así Marcamos bien este lado Y este lado Desdoblamos Volteamos Y también Doblamos Por este lado Ok Ahora lo haremos De este punto En esta raya De este punto A este corte de acá Igualmente haremos Con todos los lados Va quedando algo así Volteamos Volvamos en la mitad Y Doblamos en forma De abenico Como hicimos anteriormente Cada línea trazada Como si fuera Un pequeño abenico Ahí Bueno Bueno Más o menos Nos quedará algo así Ok Ahora agarramos esto Y lo juntamos De dos en dos Así Ponemos en la mesa Y vamos a doblar Agarrando de dos en dos Doblaremos Este canto Con la línea del centro Así De nuevo De nuevo Este canto Con la línea del centro Y de dos en dos Este canto Con la línea del centro Ok Y entre dos últimos También Este canto Con la línea del centro Ahí va quedando Ahí Nos va quedando Algo así Bueno Lo mismo Haremos Con nuestra siguiente Hoja bomb Aquí ya tengo Otro hecho De nuevo Seguimos Seguimos haciendo Con la siguiente Hoja bomb Pero esta vez Lo dejamos así Sin doblar así Aquí están Nuestras tres Hoja bomb Y con la hoja bomb Marrón Hacemos lo mismo Que hemos hecho Con esto Aquí está Ok Ahora Con la media Hoja bomb Que tenemos Agarramos Y doblamos En dos Así Desdoblamos Y doblamos Este canto Con la línea del centro Que se ha formado Como si fuera un avión Volteamos Y hacemos lo mismo Ahora Doblamos Por la mitad Así Ahí está Ok Ahora Doblamos En forma de cruz Así Y así Pasamos bien Con los dedos Para que quede bien Marcado Ahora Agarramos De una esquina Y doblamos Tiene que quedarnos Algo así Ahora Doblaremos Cada lado Al centro Más o menos así Volteamos Y este canto Con esta línea Del centro Y en total Nos quedaría Algo así Una vez Que hemos Doblado Todas nuestras Hojas Vamos a armar Nuestro árbol Lo primero Será Agarrar Esta partecita De acá Que va a ser El tallo De nuestro árbol Lo pondremos Ahí Ahora Agarramos Esta pequeña Parte de acá Y antes De colocarlo Vamos a doblar Estas esquinas De acá Que vemos Así Vamos a doblarlo Así Para arriba Ok Todas las esquinas Colocamos Encima Vamos a doblar Como doblemos Estas esquinas Lo mismo Agarramos De dos en dos A ver Y doblamos Solamente Ligeramente No tanto Ligeramente Ahí Más o menos Ahí Agarramos De dos en dos En total Nos va a quedar Algo así Ok Entonces Agarramos Y lo ponemos Encima Ahí Ahora Agarramos Esto Apretamos Con la mano Y lo ponemos Encima Ahí Ahora Agarramos Esto Y Lo abrimos Un poco Más o menos Ahí Lo extendemos Un poquito Y lo Montamos Encima Suscribanse Compartan Este video Para que más gente Lo vea Muchas gracias Por ver mi video Hasta el próximo video Ah y no se olviden De darle like Con un like Me apoyaría mucho En mi canal Y muchas gracias Hasta el próximo video Chau